Hola, hoy vamos a hacer la receta Copycat de Levan Bakery, que es este lugar en Nueva York donde se supone que hacen las mejores galletas. Digo, se supone porque no he ido, yo ni siquiera las conocía, pero en un grupo en Facebook estoy, compartió la receta, dice que se las encontró en internet, igual vio que eran las mejores recetas de Nueva York y que quiso probarla y quedaron deliciosas. Yo muchas veces apunto recetas para hacer después porque todo mundo dice, encontré la receta de las mejores galletas, encontré la receta Copycat de las de Palacio y así. Y sí quedan buenas, pero ninguna se han quedado tan buenas como estas. Entonces por eso las vamos a hacer el día de hoy. Y ya que las hice, compartí mi foto así de estas buenísimas, no sé qué, y varias pusieron, ay, pero cómo le hiciste porque a mí me quedaron súper duras. Y así el comentario de que me quedaron duras era muy recurrente. Entonces tengo un truquito que descubrí después de años de que amo las galletas y de hacer galletas, que es que tienes que sacar las recetas, digo, tampoco es el hilo negro, seguro muchos ya lo sabían, pero para las que no saben, tienes que sacar las recetas cuando parece que todavía no están listas. Si te esperas a que tus galletas se vean en el horno listas, están listas en ese segundo. Y al segundo dos de estar fuera del horno ya están hechas piedra, durísimas. Entonces para evitar eso las tienes que sacar antes de que estén listas dentro del horno. Y también las tienes que sacar y quitar de la charola después de unos segundos. Ahorita les voy a explicar cómo cuando lo haga. Pero ese es el chiste. Parece que están muy aguadas y entonces si las sacan se les van a deshacer, se van a derretir por la cantidad de mantequilla que tienen, si las sacan mal. Entonces con cuidado las tienes que sacar del horno y después con cuidado las tienes que quitar de la charola y del tapete, porque el tapete y la charola van a seguir emanando calor y van a hacer que se sigan cociendo y se van a hacer duras después. Entonces ese es el truco, creo yo. Otro de los trucos que ya se saben seguramente es que congelamos la masa o la metemos al refrigerador para que esté bien fría. Sobre todo esta tiene muchísima mantequilla. O sea, amo a hacer galletas y me doy cuenta de la cantidad de mantequilla cuando estoy haciendo las bolitas. Ahorita cuando hagamos las bolitas lo van a ver. La vamos a hacer en termomix, pero la pueden hacer a mano en cualquier aparato o sin aparatos. Y bueno, la historia del Leven Bakery es que son estas dos chavas, ya no tan chavas, pero sí chavas como uno, que eran atletas, no me acuerdo qué hacían, pero algo hacían, y hicieron esta galleta pensando en que tenía que tener muchas calorías. Entonces sí tienen muchas calorías y es una galletota. O sea, es una cosa enorme. Yo no sabía esto la primera vez que lo hice. Voy a dejar partes del video de la primera vez que lo hice. Las hice chiquitas, porque chiquitas así yo digo, ay, pues no pasas y me como 20. Son galletas chiquitas, pero no. El chiste de estas es que sean grandotas, así que hoy sí las vamos a hacer grandotas. Las vamos a pesar para ver que sean iguales y que sea una galletota que quede crujiente por fuera, pero suave por dentro. Ahí van los ingredientes de una vez. Son 224 gramos de mantequilla fría. Ojo, hay recetas donde usan la mantequilla derretida. Si lo van a hacer ustedes, porque lo están haciendo mal y les cuesta trabajo mezclar los ingredientes, si la van a derretir, que sea solamente aguadarla. ¿Por qué? Porque si usas la mantequilla líquida, como está en varios lugares por ahí, según las expertas, no yo, porque no soy experta en nada, afecta tu masa. O sea, a la hora de entrar al horno se va a volver líquida demasiado pronto y te va a afectar y se van a hacer unas galletas aguadotototas. Entonces usen la mantequilla de preferencia fría. Ahorita está en el refri y la voy a sacar hasta que esté a punto de echarla. Y otra cosa súper importante, la calidad de la mantequilla. Aquí en México conseguimos la mantequilla Gloria. Para mí es la mejor. Ahorita les enseño. Hay dos presentaciones. No entiendo la diferencia porque las dos dicen sin sal y es para repostería, pero es esta como amarillita y es la verde. Esa mantequilla Gloria, esta cualquiera de las dos, son las mejores para reposterías y para galletas. Y además son una muy buena empresa. Después investiguen por qué. Gracias a Dolores y Alberto Andrade, que están en el cielo, pero que han ayudado muchísimos niños. Vamos a usar 220 gramos de azúcar morena. Y ojo, porque no es mascabado y muchas preguntaron eso. A esta receta lleva azúcar morena y blanca. O sea, la que es como bellecita y la que es refinada, blanca, blanca, no lleva mascabado, que es esta que parece como más arenosa, como tierra y mucho más oscura. Muchas galletas llevan mascabado, esta no lleva mascabado. Entonces son 220 gramos de azúcar morena. Disculpen, estoy leyendo sin mi teleprompter y 100 gramos de azúcar blanca de la refinada. Dos huevos, tres tazas de harina. Aquí para la próxima vamos a probar porque varias recetas dicen que la mitad de harina la usas de harina normal y la mitad de harina para repostería. Pero como todavía no hago esa prueba, hoy no lo vamos a hacer. La vamos a usar con harina normal, harina de trigo. Una cucharita de maicena, una cucharita de sal y lo que le quieran poner, que en este caso van a ser dos tazas de nueces, bueno, lo que tenga de nueces, porque tengo poca nuez. Y dice 360 gramos de chispas de chocolate. No voy a usar chispas de chocolate porque no las tengo hechas. Voy a usar trozos de chocolate. El chocolate amargo lo voy a romper en cachitos, en la Thermomix y se lo voy a poner. Si no tienen la Thermomix lo pueden hacer a manita, no hay ningún problema. Pero vamos a hacer las mejores galletas y a ver si las vamos a hacer enormes. Ah, y ahorita limpio aquí donde estaba sentada, no se angustia. Vamos a empezar entonces acremando la mantequilla y poniéndole el azúcar y los huevos. Esta es la mantequilla que les decía, la mantequilla Gloria sin sal. Y la diferencia de las azúcares. Alcancen a ver el color de la blanca. Esta es la refinada. Esta vamos a usar. Esta que es morena es la otra que vamos a usar y la que no vamos a usar hoy, pero para que vean la diferencia, es mascabado. Esta sí que es mucho más grueso. El grano no la vamos a usar hoy, aunque sí que tanto usarla para otras galletas. Entonces, antes de hacer esto, como yo no voy a usar chispas de chocolate, les dije no tengo chispas hoy y voy a usar trozos de chocolate. Si van a usar chispas de chocolate, por favor prueben las chispas de chocolate a solas. ¿Por qué? Porque a veces es pura manteca. O sea, entonces tu mente te dice, ah, un trozo. Son galletas de chispas de chocolate. Ves un trozo de algo café y según tú te sabe chocolate, pero no es chocolate. Entonces busquen buenas chispas de chocolate, pruebanlas solitas. En la galleta todo sabe rico y si no las encuentran buenas, hagan sus propias chispotas de chocolate o pepitas de chocolate. Trozos de chocolate, así los compro yo un trozote a granel en el molino, el piquín. Esto, los vamos a echar en la terremix. Si no tienen la terremix, pues solamente es picarlos. Listo, los puse 14 segundos, velocidad 4, quedaron trozotes, así lo vamos a usar. Y eso lo ponemos aparte. Y echamos también el polvito, porque obviamente quedó polvito a los lados. Eso también le va a dar sabor, por ahí lo vieron en la receta, que no desechen como el polvito. Ahora sí, vamos a poner los 224 gramos de mantequilla fría en trozos. Si no conocían la terremix, se las presento, porque igual y ven en este video. Alguien que no tiene, es una maravilla, hace todo. Ella va pesando, entonces ahí me está diciendo que ahí llevamos 164 y yo le voy midiendo para llegar a los 625 gramos. Agregamos los 220 gramos de azúcar morena y los 100 gramos de azúcar refinada estándar. Agregamos los dos huevos. Acuérdense que no hay que echarlo así como yo lo he hecho. Acuérdense que yo hago algunas cosas mal. Hay que poner los huevos en un bowl para ver que no nos salga mal ningún huevo o por si se nos da un pedacito de cascarón. Y después ya hay que echar los huevos así. Porque si no, nos regaña nuestra mamá. Y le vamos a poner 2 minutos a velocidad 3. Si lo están batiendo a mano, pues es como esta velocidad. No lo hicieron con Thermomix o lo hicieron con batidora. El chiste es que la mantequilla esté acremada, que ya se vea pues cremosita como su nombre lo dice. Ahora le vamos a agregar harina que son 3 tazas o 375 gramos. Lo digo en gramos porque la Thermomix pesa en gramos. Entonces vamos a pesar. Y vamos por una cucharadita de sal, una cucharadita de bicarbonato, que ojo que sea grado alimenticio, o sea que diga que es para consumo, y una cucharadita de maicena. Y vamos a dar la misma cucharita. Ah, ojo, la cucharita que sea medidora. Recuerden que tienen que ser medias exactas porque si no, si les puede afectar, debe ser cucharita medidora, igual cuando usan tazas. Luego esa es la diferencia. Cuando uno, los que nunca han hecho nada, cuando uno nunca ha hecho nada y no sabe repostería, agarra una taza de las que toma el café y con eso lo mire. Y eso no es. Entonces compren cucharitas y tazas medidoras, o busquen por gramos, y fíjense los ingredientes. Sal. Víjense mi cucharita después de cada cosa. O cambio de cucharita, que me da flojera. Y a esto le vamos a poner 40 segundos, velocidad 4. Si están a mano, pues síganle batiendo hasta que se incorpore todo. Así debe quedar. Ya es la masa, miren. No está aguadísima, no se va para abajo, está buena. Y ahora le vamos a mezclar lo que le quieran poner, en este caso nueces y chocolate. Y bueno, como no piqué las nueces antes en la Thermomix, ahorita se las voy a echar a mano así en trozotes. Pero miren, estos son los pedazotes que le voy a echar. Pum, pum, pum. Ahorita lo estoy haciendo como terapia. Ya saben, como tener algo en las manos. Pero si no, pues echenle chispas o échenlo todo así, pum. Solo quiero revisar trozotes, sí, pero tampoco exagerar. Y cambié de opinión. No le voy a echar el polvito, para que sí quede la galleta amarilla, como si fuera galleta de vainilla con chispas de chocolate. Bueno, no de vainilla, pero ya saben, galleta normal. Y vamos a echar las nueces. Ahora lo vamos a llevar 30 segundos, velocidad 4. Si lo están haciendo a mano, pues solamente revuelvan. Listo. No saben qué rico huele esto. Obviamente, pues huele a mantequilla con azúcar. Y mantequilla y azúcar son de las mejores combinaciones en la vida. Entonces, cuando dice que lleves tu masa al refrigerador, al congelador, obviamente no vamos a meter el vaso. Y siempre hay que ponerle plástico, film, eggapack o un de este de silicón, pues el tapete de silicón. Algo que quede totalmente pegado a la masa y que quede cubierto. Para que no se oxide, es lo que escuché en un video, que es la palabra correcta. Pero el chiste es que si ustedes ponen esto, o por ejemplo, el arroz con leche, por ahí hice un video. Si lo pones sin que la tapa le pegue a la masa, se hace la natita, se hace la capita fea. Entonces, también eso, porque obviamente no queremos contaminación, ni que agarre olores del refri o del congelador. Entonces, vamos a poner la masa en eggapack. Lo que les conviene es poner en la encimera eggapack. Ojo, ahí tiene un hoyo, entonces cuidado. Ponerle eggapack aquí. Aquí se pega bien. Y entonces pasar la masa. Aquí todavía puedo revolver un poco más si veo que no está bien revuelto. No, estos van a quedar como unas galletas. Es una grosería porque tienen los pedazotes de chocolate y demás. Pero bueno, ese era el chiste del día de hoy. Hacerlo así. Y está tan espeso que sí, no se revolvió hasta abajo. Aquí en esta parte casi no tiene chocolate y no es. Entonces ahorita lo voy a volver a revolver más. Pero ya lo voy a hacer aquí. Si agarras nomás ahorita, como está, pues viene un poco no caliente, pero pues sí trae que estuvo mezclándose. Miren, ahí se ve que quede todo mejor revuelto. Si la agarran ahorita se embarrarían muchísimo. Entonces sí la puedo agarrar ahorita y un truco es que me moje las manos. Si me mojo las manos ya no se me pega. Pero bueno, más bien humedecerlas porque si las traigo mojadas, pues hago más agua de la masa si le agrego líquido. Como que sí es cierto, hubiera puesto más atención en las clases de química y sería mejor haciendo galletas. Truco, si están en la Thermomix y les quedó ahí en las cuchillas, lo llevan así como está vacío, velocidad 6, y eso va a expulsar lo que está en las cuchillas. Así, miren, ya llevó a las paredes lo que estaba en las cuchillas. Son 2, 3 segundos y ya sale todo. Van a oír como lo avienta. Y miren, obviamente como le puse más velocidad, pues ya se ha aguado más. También esa es la otra cosa. No le queremos poner calor por movimiento a nuestra masa. Por eso cuando hagamos las bolas va a estar congelada y vamos a no manipularlo demasiado con las manos. Entonces revuelvo un poco para ver que sí quede pues chocolate y no es por todos lados de la galleta. Me parece que ya está. Y entonces lo voy a envolver en el plástico y a meter al refri o al congel. También por eso no he prendido el horno porque normalmente todas las recetas dicen al principio precaliente el horno. Yo no entendía cuando era niña. Y sea precaliente como precaliente. O calientas o precalientas. ¿Qué es eso de precalentar? El chiste es que pongas el horno ya a calentar para que al rato, ya que vayas a meter las galletas, ya esté a la temperatura. Mi horno tiene una ventaja que es que cuando llega a la temperatura que le pido me hace ping, me avisa. Y ahí me dice exactamente, o sea, tiene como un termómetro interno y ya me dice a qué grados está. Si su horno no lo tiene, nunca lo han usado o ya es viejito, lo que sea, o tiene muchos años, sí compren el termómetro de horno para que vean porque eso puede estarles afectando mucho. Que ustedes creen que ya está el horno a 180 que es como lo queremos y no está. Se pasa o no llega. Entonces, vamos a envolver esto. Algunas masas de galletas. Esta no, porque estas son chonky. Estas nosotros vamos a hacer la bola. Pero algunas masas de galletas que son como las que sí quedan como de figura pueden hacer esto, hacer un cilindro y cuando salga del refri o del conje solamente rebanarlo y ya les quedan la forma de las galletas. Esto fue muchísimo. Ahorita lo voy a pesar para ver cuántos kilos de galletas. ¿Cuántos? Y lo envolví pésimo, pero bueno, el chiste es que esté todo cubierto. Lo siento, desperdiciega, Pac. Pero bueno, ahí está. No se ve muy bonito, pero bueno, ahí está. Y vamos a meterlo, lo voy a meter al congelador. Lo voy a poner media hora en el congelador, me pongo temporizador y les cuento si a la media hora están o le agregamos más. Mientras se congela la masa y como yo parezco, aunque no soy vendedora o demostradora de Thermomix, les cuento por si no la tienen o no la conocen que también se lava sola. Le eché agua. Unas gotitas de jabón. Le voy a picar el botón ahorita de pum, lavado. Yo escojo si es lavado intenso, si fue con caramelo, si es el universal y va a salir y ya mojó todo y le talló, bueno, le hizo el centrifuga con jabón como lavadora y ya nada más le enjuago y listo. Miren, así sale. Entonces pues ya solo una enjuagada y listo. Y la otra cosa sobre las galletas perfectas es que tengan una buena charola y que le pongan algo como papel encerado o tapete de silicón, que es lo que voy a usar ahorita. Estas charolas airbag de verdad les convienen. Miren, ya está viejita y rayada, pero es la mejor. Y lo que tienen es que es como un, no sé si llamarlo doble fondo, pero el chiste es que son dos capas. O sea, es la charola aquí y hay otra charola acá y nada más están como con estos hoyitos para que fluya el aire caliente. Entonces, ¿qué pasa? El horno calienta, pum, y no te está calentando directo la superficie donde están las charolas. Está calentando el aire abajo de la superficie donde están las charolas y esa es la diferencia. Un día hice la prueba. Unas galletas en esta, unas galletas en la charola normal, las dos con papel para que no se picara y las galletas en la airbag quedaron perfectas de comercial y las otras sabían muy bien, pero se veían estas dosas. Entonces, si quieren galletas bonitas, invitan en unas buenas charolas. En Amazon seguro lo encuentran o en cualquier tienda, bueno, no en cualquier tienda, pero en muchas tiendas donde venden artículos de repostería. Listo, ya pasó media hora. No está durísima, no está lista para hornearlas, pero sí está lista para que hagamos las bolas. O sea, vamos a hacer las bolas, las vamos a pesar para que pesen lo mismo y sea del mismo tamaño las galletas y lo vamos a volver a meter al congelador, pero ya he hecho bola. Entonces, voy a poner mi tapete de silicón. Disculpen que está rotito y viejito, pero dejen los otros en otro lado donde fui a hornear galletas y no me los han devuelto. Entonces, vamos a desenvolver esto, vamos a reutilizar el legapack, entonces no lo rompemos y vamos a pesar bien algunas recomendaciones que decía que la hacía de 170 gramos. Se me hace muchísimo, pero bueno, vamos a probar. Entonces, miren, ya no está horriblemente pegajosa. ¡Uy, qué delicia! Imagínense que partimos una galleta y eso es lo que vemos. ¡Uf, qué delicia! Entonces, vamos a... Voy a ir a la báscula de la Thermomix a pesar para ver cuántos son 170 gramos. He decidido hacerlas de 150 gramos. Sí, es esta bolota, entonces vamos a hacer la bola sin hacerle mucho ni hacer la bola perfecta. Así nada más para tener como el trozo. Esto igual, ta-ra-ta-ta, porque al hacer esto y hacerlo mucho y muy rápido, pues le pongo más calor. Entonces, voy pesando las bolas de 150 gramos y las voy a ir poniendo ahí. Entonces, ya pese los trozos. Todos estos son de 150. Las puedo poner ahorita así juntas. Bueno, quedó una de 130, pero todas las demás son de 150. ¡Chin! Ya le robé aquí a una. Este era de acá. Las vamos a poner así, hechas bola. No gran bola, ya lo dije. No tiene que ser perfecto ahorita. Esto lo voy a volver a envolver en el aparte. Entonces, lo dejo acá mejor. Y se van a ir al congelador otra media hora para que ahora sí quedan más duras. Cuando falten como 10 minutos, voy a prender el horno, que creo que es lo que tarda mi horno en llegar a los 180 para que ya tengamos el horno listo. La charola lista, el tapete listo y las bolas listas. Aquí están mis bolas. Ya se está aguadando. Es muchísimo mantequilla la que tiene y con poquito calor de la mano se aguada. Entonces, nada más las envolvemos bien para que no les quede ningún olor del refri. Bueno, de congelador. Y de hecho, lo que puedo hacer es envolver en el tapete silicón y al congelador media hora. Y miren, esta es la muestra. Estas son las que hice el otro día. ¿Qué tiene? Hoy es viernes y las hice el miércoles pasado. Tienen más de una semana. Siguen buenas. No se hicieron durísimas. Las guardé en este hermoso bote que le hice a mi hijo. Donde aquí queda perfectamente sellado. Entonces, miren, no está la galleta súper suave ahorita como cuando estuvieron los días después, pero no está durísima. Entonces, se conservan. Deliciosas. Estas son las que hice la vez pasada que son como de 22 gramos, creo. Una galleta muy decente, digo yo. Las que vamos a hacer hoy son una cosa indecentísima. Pero bueno, esperemos a que te enfrías. Esto ya pasó otra media hora. Ya las chequé y están bien. Entonces, ahora sí, se van al horno. Ya está listo el horno. Vamos a poner el tapete. Y como sí van a crecer y como de este tamaño no las había hecho, es la primera vez, me da cosa que por algo se vaya a salir. Entonces, voy a poner poquitas. Se pegaron un poquito. No pasa nada. Ya sé de dónde es cada bola. Bien, esto sigue aguado lo del centro. No, olvídenlo. Ya sé lo que vamos a hacer. Vamos a poner estas ya en la charola. Hechas bola y dice que uno de los tips era que quedara un poco más conito para que el centro realmente hiciera como volcancito. Entonces, que no sea la bola perfecta que de la bola la elevemos un poco. O sea, que sea más alta que ancha. Vamos a poner... Uy, mi charola es muy chiquita, la que tengo ahorita. Entonces, yo creo que vamos a poner tres. De acá. Están enormes. Esto es una grosería. Vamos a poner tres bolas. Y al horno. Y mientras están... No, sí está bien. Vamos a meterla ya. Mientras está listo esto, que le vamos a poner 13 minutos y las voy a revisar. Es lo que normalmente yo le pongo las galletas. Como estas son más grandes, tal vez por eso la receta de Mariola decía 20 minutos. Vamos a verlo de los minutos. Mientras estas se van al horno, estas las voy a meter al congelador para que se sigan enfriando. Ahí están. Va a decir 181 grados centígrados porque no sirve el cero de mi horno. Pero bueno, ahí están las tres. Las acomodé así. Y vamos a ver en 13 minutos. Y bueno, como es la primera vez que hacía galletas gigantes, pues sí, respeté los 20 minutos que hice la receta. Y miren, aquí es donde les digo. Está todavía aguadito. Pero ya hay que sacarlas porque esta parte ya está hecha. Ahorita no se van a poder comer. Hay que esperar a que se enfríen. Entonces, lo que hago normalmente es esto. Voy a jalar el tapete de la charola para que ya no tengan todo el calor que tiene en la charola. Son enormes. Del tamaño de mi mano. Bueno, no, pero casi. Va a ser del tamaño de la cara de mi hijo. Y aquí espero tantito así. Tun, 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 tun. Yo no tengo esta reja especial que es una rejilla para enfriar galletas. Lo que uso es la rejita de mi hornito eléctrico. Ahí está. Pero ¿qué pasa si las galletas están, como les digo, todavía aguaditas del centro y ahorita las paso aquí pues se van a derretir, se van a ir por los hoyos? Entonces, por eso tenemos que esperar un poco más. Y son unos cuantos minutos. Como ahorita no tengo otro tapete, sino normalmente ya en el otro tapete estarán metiendo las siguientes charolas. Pero como ahorita no tengo, me voy a esperar. Si tocan el tapete, el tapete ya no quema. No conserva el calor, ¿no? Entonces, lo único que está caliente son las galletas y va transmitiendo el calor. No puedo ir moviendo. Y vamos a ir retirando la galleta de aquí. Pum, 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 pum. Para que no queden pegadas. La paso a otro lado del tapete. Uy, no. Sí, huelen deliciosos. Se ven que van a estar buenísimas. Y el chiste de pasarlas a la rejita es que les entre el calor por abajo porque como ahorita están emanando calor hacia abajo, pues empieza a hacer humedad. Entonces, por eso es importante que pronto las podamos voltear. A mí me gusta voltearlas. Miren. No, 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 no. Esto se ve que va a quedar espectacular. Solo, hoy solamente voy a hacer estas tres grandes. Las que siguen las voy a hacer más pequeñas porque sí, si le digo a mi hijo cómete una de estas ni siquiera se la va a acabar. Entonces, bueno. El chiste es que ahorita ya las puedo pasar a la reja. No se va a derretir. Por eso, porque las saqué antes de que estuviera ya todo, todo cocido. Miren, ahí está. El centro todavía está aguadito, lo cual es perfecto porque así las queremos. Uy, chocolatote. Entonces, vamos a ponerlas así. Bueno, no es así las podemos poner ya así. Miren, está súper aguado el centro, lo cual es perfecto. Quito en cualquier residuo que haya quedado de galleta o de chocolate. Se lo pueden comer o tirar para poner las que siguen. Entonces, vamos a partir las que siguen. Lo limpio. Y a ver, vamos a probar en esta. De cada bola voy a hacer dos. Entonces, y las voy a hacer todavía más cilindro. Así, miren. Vamos a hacer como un pino. Bueno, por eso no quedó exactamente redondas porque, pues, no estaban hechas redondas. Pero entonces, vamos a hacer la bola sin hacerle mucho porque ya saben que le pasamos calor. Y voy a hacer mis pinos. A ver cómo queda esto. Entonces, de una bola ya va a quedar exactamente pensando lo mismo, pero aproximadamente. Y sí pueden fijarse para que no les pase que el chocolate está abajo, que las partes de abajo no tengan trozote de chocolate. O sea, que lo que esté tocando el tapete sea masa, no chocolate. Yo acostumbro con galletas chicas, pero sí les voy a poner unos 16 minutos ya que estas, que fueron más grandes, estuvieron en 20. Bueno, acabo de meter las otras. Estas están en la rejita. Vean esto. Es la galleta hecha a perfección. En lo que metimos las otras, esto ya todo está, ya no está aguadísimo, pero por dentro sigue aguado. Entonces, esperamos a que se enfríen un poquito más. O así ya se la pueden comer. Miren, miren, miren esto. Miren esto. Miren, miren, miren. Miren qué delicia. Lleno de pedazotes de chocolate y de nuez. Lo dije. Las mejores recetas de las mejores. Hemos triunfado. Entonces, ese es el chiste. No se esperen a que la galleta se vea como está ahorita ya toda seca y dorada. Todavía se puede ver un poco brillosito y ahí es cuando hay que sacarla. Miren esto, miren esto, miren esto. Está, no, no, no. Es quesito. Bueno, espero que les haya gustado. Pónganme ahí un like, pongan un comentario de gracias por el tip o lo hiciste pésimo o como me ponen luego hablas mucho, ya cállate, lo que quieran poner, pero pongan algo para saber. Y en serio cuéntenme si les pasó algo, si lo hicieron igual y les siguen saliendo demasiado aguadas, lo que sea que podamos ayudarles, pero con el tip del refrigerador y de sacarlas justo a tiempo creo que eso es todo. Y bueno, claro, usen buenos materiales. Espero que les haya gustado y también pónganme ahí si tienen termodil, si tienen alguna receta que quieran probar y les de cosa. Yo la pruebo, yo me aviento, no sé hacer nada, pero lo probamos y lo grabamos a ver qué tal y cómo podemos mejorar. Pero están, no, 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 de verdad, buenísimas, 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 buenísimas. Adiós. Bye.